Yo vengo de una tierra de campesinos de inmensa historia que le dio gloria a mi patria raza noble su merced donde fue libre Colombia donde la ruana empezó a ser más que un abrigo, un poema, una canción, un canto al corazón un símbolo de amor al trabajo Vengo de las montañas, del valle, del norte, de una hermosa, grande y próspera región voy a cacuna de grandes señores y mujeres en labor de la bendición de amar el campo Campesino de los más guapos Le canto porque me lada esta tierra verde en el corazón porque recordé una vieja canción que al alma me llega Le canto porque me inundan recuerdos que me vieron crecer porque aquí en la tierra del sumercio me crió mi abuela Le canto porque me alegra saber que soy boyacense y que llevo el sabor de la tierra negra Le canto porque me alegra saber que amo el color de mi campo, el color que corre en mis penas Hombres de acero de albargatas y un buen machete que corta el barbecho que deja el campo y mujer que enseña el valor de respetar la grandeza que da esta tierra que parió el sol Y es la riqueza que más alivia el corazón Cuando la melancolía de estar lejos nos atropella cante conmigo Si es que también nació en esta tierra, si es que la lleva en el corazón Voy a atacuna de palos y cuerdas que suenan con la firme intención de amar el campo, campesino de los más guapos Le canto porque me late esta tierra verde en el corazón porque recordé una vieja canción que al alma me llega Le canto porque me inundan recuerdos que me vieron crecer porque aquí en la tierra del sumercio me crió mi abuela Le canto porque me alegra saber que soy boya sencilla y que tengo el sabor de la tierra negra Le canto porque me alegra saber que amo el color de mi campo, el color que corre en mis penas Que corre en mis penas Voy a atacuna de palos y cuerdas que suenan con la firme intención de amar el campo Campesino de los más guapos, campesino colombiano Le canto porque me late esta tierra verde en el corazón porque recordé una vieja canción que al alma me llega Le canto porque me inundan recuerdos que me vieron crecer porque aquí en la tierra del sumercio me crió mi abuela Le canto porque me alegra saber que soy boya sencilla y que tengo el sabor de la tierra negra De la tierra negra Le canto porque me alegra saber que soy colombiano y que es verde el color que corre en mis penas Ne taką el sabor La raz OTA Moza La raz OTA Ms.